Hola amigos, estamos boquiabiertos ante la deriva totalitaria del autócrata Sánchez. La justicia, el último bastión que nos queda de la democracia, está haciendo genuflexión ante el autoritario Sánchez. Los indultos están de moda y si eres político serás indultado. ¿Volveremos al derecho de pernada? ¿Nos tendremos que poner en pie ante la gran espada de Sánchez? Sánchez nos engañó, nos engañe, nos volverá a engañar. Esta vez con los indultos, en su día era la negociación con Bildu. Con Bildu no se pacta, ¿cómo quiere que se lo diga? El único partido, y eso sí sin desanuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA? ¿O no? ¿O ahí ya creo que esa pregunta ofende? Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, nos vamos a pactar. Nos engañó, nos engaña y nos engañará. Ahora lo que nos quiere decir el PSOE es que no hubo corrupción, que Griñán no se benefició. En fin, que delinquir es gratis y del PSOE ere. Porque si delinques y eres del PP, vas a la cárcel. Pero vas a la cárcel tú y tus cómplices. O los que silenciaron o los que conocían, vas a la cárcel tú, va tu esposa y tus acompañantes, amigos y demás golfos. Pero eso sí, si no eres del PSOE. El cabecillo de la trama, Francisco Correa, condenado a 13 años de cárcel. Pablo Crespo, también condenado a otros 13 años. Álvaro Pérez, el Bigotes, a 12 años de prisión. La exconsellera de Turismo de la Generalitat, Milagrosa Martínez, ha sido condenada a 9 años de cárcel. 6 años para Isabel Jordán, 4 años para Cándido Herrero y 3 para Mónica Magariño, 7 años para Isaac Vidal, 6 para Rafael Betoret, 4 para Jorge Guarro y 3 para Ana Grau. O por concretar en Andalucía, si delinques y no eres del Partido Socialista, como Pacheco, del Partido Andalucista, vas a la cárcel, idiota. Hay gente buena que se han quedado allí, ¿no? En el módulo 12, en el 8, en el 3, en el fin. Me traigo que en breve le tocará yo también. Pero vayámonos a 2014 cuando les preguntábamos a los del PSOE, que gobernaban en Andalucía por los 2.000 millones de euros entre los ERE y los cursos de formación. Dinero que venía de Europa, 1.500, 2.000 millones. Bueno, el portavoz del PSOE, del gobierno, decía pero si son solo, 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 solo 700 millones. Buenas tardes, y soy Kake Minuesa. El tema de la recuperación de esos 1.300 millones de euros. Usted habla de una cantidad millonaria que no es tal. Usted habla de 1.300 millones cuando la partida invertida en esta cantidad supera con poco los 700 millones de euros. Los 700 millones de euros. 700 millones de euros. Os pido que os fijéis en quién está con el portavoz del gobierno andaluz en 2014. Probablemente es que hay algún medio de comunicación que solo quiera hablar de los ERE. Sí, Montero, la ministra de todos los españoles. Chiqui, la que los 1.000 millones no son nada. Lo he dicho siempre, Chiqui, son 1.200 millones. Eso es poco, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. Toda esta pandilla eran testigos de lo que fue un dopaje para las elecciones que venía con millones de Europa. Toda esta gente decían, dejemos que la justicia actúe. La jueza Mercedes Alaya impuso una fianza de casi 30 millones de euros a la exministra Magdalena Álvarez por el caso de los ERE de Andalucía. ¿Qué tiene que decir a los que la consideran en el cerebro de los ERE? Que no voy a hablar de eso, que muchas gracias. Aunque son 30 millones de fianzas, ¿eh? No es cualquier cosa. Ya, ya, ya. Pero las cosas materiales. ¿Qué siente? Cuando lo ha visto usted... Las cosas materiales tienen poca importancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es que estamos hablando de mucho dinero. Es mucho más importante el daño moral. Sí, sobre todo a los que necesitaban ese dinero, ¿no? No se lo acabamos de decir. Bueno, pues los peros... No le molesto más, no tiene que decir nada. Sí, no, por favor. Muchas gracias a todos por su preocupación. Muchas gracias. Bueno, pues nada, seguiremos preocupados por usted. Y por el dinero de los ERE, sobre todo. La última vez que vine aquí le pregunté por los ERE. Y ahora que me va a preguntar por las S o por las T. No. Voy por seguir con él. Por cómo va la devolución de ese dinero, el conseguir localizar a los malos y que... Hablábamos de mucho dinero. Eso lo está haciendo la justicia, ¿no? Sí. Haciendo un trabajo de investigación, el que nosotros respetamos y colaboramos en todo lo que nos solicita. Usted que pertenece al PSOE y también ha pertenecido a un GT, ¿esa connivencia hay veces que ha llegado a lo delictivo, entendámonos? No, lo delictivo no. Yo no sé si está refiriendo también al GURTEL. ¿Eh? ¿Está refiriendo al GURTEL, a los delictivos del GURTEL? La estrategia de nuestros adversarios también lo hacen mal. Sin embargo, en el GURTEL... No ayuda a corregir los errores propios. ¿Y de los ERE, cómo va usted? Los ERE, pues mire usted, eso está en una situación judicial. Que si usted dijera también que eso no está bien, pues... No, si no está bien, claro. Es que me habla del GURTEL, que yo creo que va a ser estupendo. Claro, claro, es que a ustedes les interesa hablar de una cosa y no de otra. No, por eso, pero es que veo que usted solo habla de una. No, y usted de otra. ¿Por qué? Porque he venido a Andalucía. José Antonio Griñán presentó su dimisión de la presidencia de la Junta de Andalucía alegando motivos personales que le exigían una mayor dedicación a su familia. Para dedicarse mejor a su familia, se convirtió en senador. Así ahora viaja a Madrid todas las semanas. Eso sí, viaja como aforado y libre de la imputación que le pudiera hacer la jueza Alaya. Piensa el señor Griñán que se va a escapar de la justicia y de nuestras preguntas. Seguimos buscando los 1.500 millones de euros de los fantásticos ERE, expedientes de regulación de empleo. ¿Cómo va usted? ¿Se encuentra usted bien? No, estoy divina bendita. Claro, no, porque usted se dejó la política por motivos personales y sigue ahora de senador. Por eso le pregunto, si está usted bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y ya ha alejado de todo el tema de los ERE o no tiene nada que decirme? No, no, no. Yo lo denuncié. Usted lo denunció. La Junta participó en la denuncia. Pero lo que está claro es que el peso está muy ligado a todo este escándalo. Bueno, no, el PSOE no. Está algunas personas del PSOE. Y algunas de UGT. Bueno, eso habrá ya ver. Pero no tiene usted ningún análisis político al margen de lo judicial. Es que es un tema judicial y al margen político pues ya está dicho. ¿Usted insiste en que no tenía conocimiento de todo ese mecanismo de 10 años de desviar dinero? No, no. Es que es así. Bueno, voy a insistir en una cosa que es cierto. No, hombre, porque al final nos remitimos a los hechos de la gente y piensan que usted ha hecho un poco, como dirían aquí en el... No, ustedes ya lo juzgan. Ustedes ya lo juzgan. No, yo le pregunto. Yo le pregunto, por eso vengo aquí. Pero por eso le he dicho que yo nunca tuve conocimiento y es un hecho absolutamente cierto. Muy bien. Gracias. Y la justicia les ha condenado. Y la justicia dice que vayan a la cárcel. La justicia ha hablado sobre Guiñán. Como en su día también habló Sánchez. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. ¿Tu partido ha indultado a algún banquete? Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea. ¿Tú estás ahí? No. ¿Supiste diputado? Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Pero eso era Sánchez antes de ser presidente. No le pidáis por favor a Sánchez presidente que diga lo mismo cuando Sánchez no era presidente. Eso era antes. Los indultos estaban mal antes. Y respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta de que el presidente del gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. Pasado mayo. Ah, lo dice porque entonces lo decía como líder. Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? No. Es que... Perdónenme que le diga, pero nosotros somos gobierno ahora, respondemos de la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es institucional y constitucionalmente hablando en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo. Hoy ese presidente va a dejar en la calle a uno de los responsables de la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia. Hoy somos todos un poquito menos libres, menos griñán. Y estamos en manos de políticos corruptos, como griñán. Pero disfrutemos del verano. Que la culpa es del cambio climático. Exotica. 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 Gracias.